Bueno, en esta saga donde le llamamos, no sé, Belmond comenta conferencias al aire libre, pónganle el nombre, que quieran el mundo con gripe, no sé, el mundo está gripado, el mundo está complicado vamos a empezar con el primer tema, el que ha conmovido al mundo, las muertes en el Medio Oriente me acompaña un especialista en el tema, Rafael Romero, que él analiza la historia pero desde épocas inmemoriales, desde la parte, desde su mirada Rafael, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, estimado Ricardo, a toda la audiencia de La Mirada en un programa que tiene el justo medio, justo escuché tu editorial hace un momento presentando el menú del programa y el primero de ellos, el tema de Medio Oriente de Gaza y de Israel, y ahí te quiero plantear Ricardo, tú lo mencionaste hacia el 47 y 48 y aparece Ben Gurion, David Ben Gurion, que dicho sea de paso nació un 16 de octubre de 1886 y hoy tu programa La Mirada es la edición del 16 de octubre O sea, un día comó y nació Ben Gurion Vamos a ver, el hombre que vive en Palestina, crece en Palestina Sí, él nace de Polonia, pero llega ahí porque ya van reuniéndose y después de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes, Polonia fue devastada entonces ya con el poder de la familia y la casa Rochil, que es más que una familia es una dinastía, ¿no? Entonces ahí llegan ya, y en el primero, ¿a quién le eligen? El primer ministro israelí recién fundado entre el 47 y 48 porque el 14 de mayo ya se inicia el gobierno ahí y ya viene él y se produce el primer golpe hacia los palestinos ¿no? El primer encontronazo A ver, vamos a ir aclarando esto, está bien Rafael, me has puesto la pelota en el ángulo más difícil ¿Cómo la saco de ahí? Los rabinos, que eran los religiosos judíos, vivían felices en Palestina Junto a los árabes que estaban ahí mucho tiempo Árabes y palestinos vivían juntos, musulmanes con judíos, cristianos también Vivían felices ahí y nadie se peleaba Esto estamos hablando antes de 1947, si quieren nos vamos un poquito más atrás Pero vamos a agarrar el 47 para tener un punto de referencia porque si no nos vamos hasta la época napoleónica que Napoleón ya tenía su frase, ¿no? Hablaba de la civilización de Occidente y los salvajes de Oriente Con otras palabras probablemente, pero el sentido es el mismo Googleen, busquen esa frase de Napoleón y la van a encontrar Ahora Porque Napoleón quería meterse hasta, llegó a Egipto, ¿se acuerdan? Ahí cae, pero ya daba un paso a Palestina Ya estaba Palestina Napoleón quería cepillarse todo, todo Palestina Entonces ahora vamos, después de la Revolución Francesa Pero no nos vamos a ir hasta allá porque si no, nos perdemos Vamos a ubicarnos en el 47, ¿qué te parece? Como dice Ricardo, en términos futbolísticos, la pelota para el centro Y tú ya estás ahí viendo el arco Yo estoy mirando el arco porque si no, no llegamos a buen puerto Y vamos a hacerlo por capítulo, este podría ser el primer capítulo Que es la propuesta de la ONU para dos estados en 1947 Sí, el 47 se reúne en las Naciones Unidas Se concreta las resoluciones que dan hacia el mayo del 48 Aparece Ben Gurion y se produce la primera nagba ¿Qué significa nagba en árabe? Devastación, es decir, comienzan ya a decir Los territorios de este lado y de este otro van a ser para los israelíes Y la frase que has mencionado, que se da la frase que destalla ahí el primer polvorín La frase que implosiona es cuando los judíos festejan Escuchen esto, festejan diciendo Esta es mi tierra Eso molestó a los palestinos Y al día siguiente del festejo Que si no me equivoco Fue el 29 de noviembre de 1948 Festejaban el nacimiento de una palestina dividida con dos estados Los palestinos dijeron ¿Cómo que dos estados? ¿Quién nos contó este cuento? ¿Dos estados acá? Esto es nuestro Se festeja en la noche del 29 Y al día siguiente Una masacre brutal Entre palestinos Y israelíes Judíos Como quiera llamarle No se llamaban muchos sionistas en esa época Y explota La primera guerra Entre quienes hasta una semana antes Vivían en armonía Felices Y contentos O sea Una frase Es el detonante de todas las guerras La frase fue Mañana Tenemos nuestra tierra propia Esta fue La influencia de Teodoro Gersel Quien Fue el que inicia la lucha Sionista Para la toma de Palestina Una frase O sea Una frase hoy día En el lenguaje que usamos Determina una bronca Entre nosotros Entre ustedes y yo Entre Ricardo Belmo Que pone Y el público que me escucha Puede ser mal interpretado Cada uno interpreta mis palabras a su manera Pero hoy día en nuestro programa Vamos a tener también como invitado A un hombre genial Un hombre A quien conozco Brillante Alfredo Jalí Ferrame Quien va a estar En una parte Que dijo En su programa último Que a mí me impresionó mucho Y que con Rafael Romero Vamos a analizar ¿Ok? Entonces Rafael Te dejo la conducción del programa A ti tú me haces Me vas presentando el material Y vamos a analizar Sí, justo noviembre Fueron meses de mucha tensión Desde que se va La reunión de las Naciones Unidas Pasa casi un año Se da mayo Y ya ellos tienen su día patriótico Y comienza a tomarse el terreno Y se produce esta NAJBA Que es el primer choque Ellos lo llaman Los palestinos Como la gran huida El gran escape La separación Y van tomando terreno Dicho sea de paso Ricardo Esto se da Y la mirada Es muy importante anotarlo En un periodo de bipolaridad Ya había terminado La segunda guerra mundial El 45 Estados Unidos tiró Dos bombas atómicas Más que para salvar A sus soldados Porque la industria bélica Le decía Tira para sacarnos a Japón Porque Japón tiene industria Alemania Inglaterra Y Francia Están golpeadas Es el momento tuyo Con estas bombas atómicas Frenas a todo el mundo Y tus industrias No van a tener competidores En el mundo Fue una razón económica La de esas bombas En ese contexto Había Rusia Que había entrado primero A Berlín Y Estados Unidos Habían pasado dos años Pero ya Rusia Era los soviets Es decir La revolución soviética De Lenin Y era comunista Socialista Pasó al comunismo Entonces Estados Unidos Veía el poder Entonces como Había sufrido tanto El pueblo judío Ricardo Inglaterra Y Estados Unidos Dicen Bueno ya tienes tu estado Y ve ahí Sion en la Biblia Es una colina De ahí viene el nombre Sionismo Todos querían Sion Como dice la palabra En la Biblia Entonces ellos decían Esta es la tierra prometida Y vamos a tener nuestro Sion Y se desarrollan Pero que paradójico David Ben Gurion No era sionista Era del partido Laborista Que era el partido Más democrático De Israel Recién fundado Entonces era un Laborista El que inicia La primera guerra Porque era también Un momento en el que Ellos querían tener Ese territorio Pero ahí viene la pregunta Ricardo ¿Qué te parece esto? Es decir Ya había el poder De Estados Unidos Y era el poder de Rusia Tenemos la imagen De Ben Gurion Ahí Ahí tenemos imágenes Quisiera verlo Porque no lo conozco Señor Hemos mencionado A Rothschild Y Ben Gurion Me gustaría conocer A Ben Gurion Y ahorita Vamos a David Él es Rothschild Este es Rothschild Este es el que llega Después Este es interesante La llegada de Rothschild Exacto Él es una dinastía Pertenece a Ricardo De banqueros Y de financistas Que viene del siglo XVII Y Su sede es en Alemania Por eso que en Alemania Así como en Argentina Ha habido una fuerza Ahí está David Ben Gurion Este es David Ben Gurion Ya en combate Justo en las acciones Era un combativo Bravo Bravo Entonces vamos a ver A los personajes importantes Porque Acá la gente dice ¿Cómo es que ahora Los árabes No se pueden poner de acuerdo Por el error De diálogo Faltó Una política De respeto Al otro Ya de que vinieron Los ingleses A hacer una encuesta Porque Ahí nace la primera encuesta Ahí nace Lo que es ahora CPI Lo que son las encuestas En Argentina Las encuestas Que miden La sintonía Llegaron los ingleses A hacer una encuesta Y clasificaron A la gente Dijeron Acá están los ingleses A ver ¿Cuántos ingleses hay? Tantos ¿Cuántos quieren que se queden los ingleses? Tantos ¿Cuántos quieren que los israelitas tengan la mitad del territorio? Tantos Y al final ganaron Obviamente los ingleses Entonces Hitler Se le para las orejas Y dice No, ya llegó Churchill Llegó Rothschild Estos se van a quedar con el Palestina Y nosotros vamos a defender Entonces ahora Al pueblo palestino Y con ese pretexto Se fortalece El sionismo Porque aparece en escena El más cruel De los hombres de la historia Que era Adolfo Hitler Y eso favorece al sionismo Le da mucha fuerza Y llegan los colonos A invadir Las tierras Palestinas Los colonos Son los primeros Que llegan Y ahí empieza el conflicto Sigue Rafael Tú dijiste Ya en varios programas De La Mirada Que las guerras son económicas Efectivamente En ese momento El 48 Estados Unidos Inglaterra Inglaterra había sido dueño De los terrenos de Palestina Palestina había sido su colonia Pero ¿Qué pasó? Rusia Mandó a tu británico Había habido ahí ya un enfoque En la primera guerra mundial Porque Lenin Recibió plata De banqueros alemanes Para hacer la revolución O sea ¿Cómo? Occidente Que en realidad es Europa Vieja Nosotros somos América Latina Si bien nos meten en Occidente Pero hay que decirle al mundo Que Y la mirada está portando en eso América Latina Es un todo Muy diferente A esta Europa vieja Que estamos comentando Entonces Ya había habido En la primera guerra mundial Un encontronazo Porque Los soviéticos sabían Que quien había financiado La revolución rusa De ellos Eran banqueros Entonces Ellos mismos Se dieron cuenta Pero ahora los banqueros Estaban mucho Del lado de Inglaterra Y del lado De Estados Unidos Entonces Estados Unidos También se dio cuenta Después de la segunda guerra mundial Los rusos han llegado a Alemania Por tanto También es un peligro La revolución rusa Entonces Vamos a apoyar a Israel Del todo Al ver Rusia Que Inglaterra Y Estados Unidos Estaban plegados a Israel Rusia comenzó a apoyar A determinados estados árabes Y ellos Los grandes poderes Son los que han evitado Que haya solución En la franja de Gaza Pero tú has hecho Una pregunta clave Desde la mirada Ricardo Es por qué los árabes No se ponen de acuerdo Hay una de las respuestas Es porque tienen dos grupos Los shiítas Y los sunitas Y los shiítas Y sunitas No se han puesto de acuerdo Mucho tiempo ¿Qué estaba haciendo? Un hombre religioso también Uno más ortodoxo Israel ¿Qué estaba haciendo? Estaba ganando terreno Con Arabia Saudita Que es más sunita Para controlar más a Qatar Que le da mucha ayuda A Hamas Y a otros Y en ese momento Ha venido esta cuestión Que ha roto más Irán es más bien shiíta Entonces Ahí viene la dificultad Y el enfrentamiento Por eso que los árabes Entonces Estados Unidos Dice Acá hay un tema de democracia Pero vamos por partes Vamos por partes Porque has hecho un vuelo Has hecho un vuelo Estratoférico Que estoy un poco perdido Mira Estamos en que Hoy día Parece que el punto de desencuentro Ya es imposible Ya han salido Porque ahora Vamos a dejar el 48 Descansando Ya saben ustedes Que en el 48 Ellos deciden Crear Dos estados Ahí parte el problema Con la frase Que venía de Herzl Teodoro Herzl Que ya la había dicho En 1896 Herzl escribe En uno de sus libros Más vendidos Un estado Debido al antisemitismo Esto lo dice Teodoro Herzl Ya la idea Comienza a prender Pero vamos a dejar El 48 Con esta división Que a pesar de que La ONU dijo Partamos Palestina en dos Los palestinos Dijeron Muchachos No queremos esto Imagínense ustedes Ahora por favor Que dijeran Que aquí en el Perú Como han llegado Los venezolanos Han llegado Dos millones De venezolanos Alguien Desde Venezuela Propusiera Que el Perú Se parta En dos O sea Un país Para los venezolanos Dentro de nuestro territorio Y un país Para los peruanos Entonces le damos El norte Parte del norte A los venezolanos Parte del sur A los venezolanos Ningún peruano Aceptaría Esa fue la posición De Palestina La Palestina dijo Acá Vivíamos en armonía Judíos Teníamos Jerusalén Como punto de partida Que nos unía A los dos En el muro De los lamentos Se respetó Jerusalén Como Como el Punto de encuentro De todas las religiones Cristianos Turistas Todo el mundo Iba a Jerusalén Tel Aviv Comenzaba a progresar Con la presencia De los Capitalistas Occidentales Que llegaban Para decir Que ya Tel Aviv Se convertía En una ciudad Moderna Mientras que Palestina Era un desierto Desaprovechado Por estos Ignorantes Palestinos Que no sabían nada Te comenzaron A vender De que Occidente Te traía los cafés Las noches de baile Con orquestas En Tel Aviv Y La pobreza Seguía En todos los lugares De Palestina Que incluía Así Jordania La Franja De Gaza Y todo ese Ese lugar Que ahora te lo vamos a explicar De manera Simple Muy simple Entonces Rafael Tú has volado Y me has instalado En la época actual Si tú revisas Los diarios Porque tenemos que partir De un principio Que la mayoría De los diarios De la prensa Mundial Está manejada Por El poder económico Israelí Llámale el poder judío Llámale el poder sionista Ponle el nombre que quieras Acá no estamos haciendo Juicio de valor Es así ¿No? Tú no vas a leer Un periódico árabe Ni tampoco vas a leer Un periódico sirio Ni un periódico Pues de 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 Egipto ¿No? Nosotros leemos Estamos influenciados Por los periódicos New York Times Washington Post ¿No? El Economist The Guardian De Inglaterra Entonces No hay Una simetría Una simetría informativa La información Que nosotros recibimos Es 90% Occidente Y 10% Oriente Ese es Aprox Aproximadamente Entonces El 90% Cree la historia Contada por Occidente Pero nunca te dejaron Que Oriente Te cuente su historia Nosotros vamos a tratar De Emparejar Más o menos La historia Desde nuestro lugar Con las disculpas Y el caso A quienes piensan distinto Porque no se trata De Miremos La guerra Como un problema De ellos Si no esto Ya comenzó A afectarnos A nosotros Esto es mundial Esto es mundial Acá ha empezado La tercera Película Puede decir Película Por no decir Guerra Porque Puedo ser Eliminado De las redes La tercera Película La tercera Narrativa ¿No? Donde Se Ve Y a un mundo Y a un mundo Complicado Ucrania Pierde fuerza Rafael Ucrania Pierde fuerza Rusia Ya tomó El control De Ucrania Ucrania Ya no está en el foco Porque los norteamericanos Ya le quitaron la plata Y ha dicho Mira esta plata Mejor nos la metamos En Ucrania ¿No? Mejor nos la llevamos A Israel Y justo Hicieron eso Y fue con Ucrania Con Afganistán ¿Recuerdas? Hay una imagen Donde Corría la gente En el aeropuerto Para agarrar un avión En Afganistán Cuando Biden Dijo Nos retiramos De un momento a otro Ya Para tapar eso Llegó lo de Ucrania Ahora como en Ucrania Está fracasando Alemania Francia Inglaterra Estados Unidos Ya no saben qué hacer Y les está generando Unos costes enormes Ahora Apareció lo de Hamas Qué curioso Que el Mossad El Chimbed Y el Amat Que son los Servicios de inteligencia Israelí No se dieron cuenta De todo este operativo Que ingresaban Y otra cosa Los extremistas Están ganando terreno El lenguaje violento Que tú lo has advertido En la mirada Ricardo Los extremistas Son por ejemplo Los sionistas Y los de Hamas El partido Likud De derecha En Israel Likud Significa La consolidación Y el partido Hamas Para los palestinos Para este grupo Miliciano Significa fervor O sea mira Consolidación Likud Fervor Hamas Son los extremistas Los que ahora Están llevando al mundo A una situación De grave peligro Que nos afecta a todos Como has dicho Entonces ahora Vamos a buscar A ver si tenemos Al maestro Alfredo Jalí Ferram Es uno de los Hombres Que más conoce El Medio Oriente Un tipo brillante Realmente Yo tuve la suerte De entrevistarlo Hace unos años Y me quedé asombrado Me sentía disminuido Me sentía disminuido Ante Semejante Cerebro Para el análisis De la problemática En el Medio Oriente En general del mundo Él es un catedrático Universitario De la UNAM Que tiene Un techo Extraordinario Yo lo que trato Es de interpretar Desde mi edad Y desde que he sido Alcalde de Lima Y he sido político Y he estado metido Mucho tiempo En la política De ver como Las influencias Extrañas Invaden nuestros organismos Nuestros cuerpos Sin darnos cuenta Entonces nosotros Ya tenemos Medio Oriente Metido adentro Tenemos el lenguaje Tenemos la piel Muy sensible De todo lo que ocurrió En el mundo Y está ocurriendo Entonces vamos a ver Si ya tenemos Alfredo Jalife Porque acá hay algo Muy interesante Rafael La vicepresidenta Del partido De Netanyahu Escuchen bien La vicepresidenta Fíjense lo que dice Y yo quiero que Rafael La analice A ver joven Si tenemos listo Ahí la tenemos Si no sabes Mucho en inglés A ver Achíquenme un poquito La pantalla Para poder leerla Aquí en el televisor En pocas palabras Rafael Tú ya te habías adelantado ¿No? ¿No? La señora Gottliff Ya Tuitea Tali Gottliff Tuitea Ya Israel tiene más de 90 bombas nucleares que podría emplear rápidamente su industria militar porque se ve el tema de Irán también. Ella es, digamos, una que ha salido al frente porque ahora hay un gabinete de defensa de crisis. Galán es un ministro ahorita que está asumiendo todo el tema de control militar y ella ya está anunciando de este misil Jericó, la alerta estratégica, es de vice primera ministra después de Netanyahu y ya salieron los halcones en todo el mundo. Estados Unidos se hizo conocido por los halcones, los hay en Inglaterra y en Israel también tienen sus halcones. Ellos están dispuestos a ir más allá porque se dan cuenta de que, has mencionado a Jalife, que él es de origen libanés y a Líbano que está al norte de Israel está el grupo Hezbollah. Algunos le dicen Hezbollah y ellos tienen mucha influencia chiita que te mencionaba, dirán, y están muy armados y que van a salir a defender, dice, a sus hermanos de Hamas. Entonces esto implica que ella ya entró a la guerra psicológica de preparar el camino que si irán te metes, vamos con las bombas nucleares. Bueno, vamos a ver qué dijo Alfredo Jalife. Escuchemos este maestro. Sería la cuarta potencia nuclear del planeta. En primer lugar Rusia, en segundo lugar Estados Unidos y en tercer lugar China. Y vendría en cuarto lugar Israel antes de Gran Bretaña y de Francia. Pero ahí viene lo mejor. Se comenta, vean, como aquí todos son susurros. Por ejemplo, sale un israelí llamado Vanunu, es que recuérdenlo bien, U-V-A-N-U-N-A, Vanunu, N-U, Vanunu, que ya se convirtió al cristianismo, por cierto. Pues él fue el que dio el pitazo de que Israel tenía bombas nucleares en la planta nuclear de Dimona, que está en el desierto de Negev. Y adivinen a cuántos kilómetros está Dimona de Gaza. A 76 kilómetros. Si no es un juego. Esta legisladora israelí, yo creo que subestima mucho el poder de represalias o de ataque de Hamas. Entonces, y otros manejan, pero más allá de que sean 90 o 400, otros manejan 200. ¿Cuál es el problema? Que Israel no se ha pronunciado a favor del tratado de no proliferación de armas nucleares. Lo cual quieren obligar a Irán. Luego, como goza de canongías celestiales, pues la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, pues no vigila nada de lo que pasa en Dimona. Es una planta nuclear clandestina. ¿Cómo puede ser eso en el siglo XXI? De un país que dicen que es muy civilizado. Entonces, y si le exigen a Irán la vigilancia muy estricta y rigurosa de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Vean, aquí cuando vino en una ocasión Mohamed Elbaraday, que yo fui invitado por Derbez, que fue canciller mexicano, que tomó el lugar de Castañeda Gutmann, ¿no? Y Derbez era de primera, ¿eh? Yo puedo decir, tengo un muy buen trato con él, de los panistas del grupo de Fox, respetables. Hay gente respetable en todos los partidos, como la hay despreciables en todos los partidos. Yo en eso no soy, no generalizo, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Entonces, me acuerdo, me invitó a una comida como Mohamed Elbaraday y con, ¿cómo se llama esta gran física mexicana? Cheto, ¿no? María Luisa o María algo así. Cheto. Gran física que está en Viena, mexicana, y yo la conozco bien. Bueno, la conocía mejor hace mucho, ¿no? Pero tenemos la agenda común de la prevención de la guerra nuclear. Entonces, creo que es Ana María Cheto. Que alguien lo busque y me diga, ¿eh? Es muy conocida, porque es de las pocas físicas serias que tenemos en Viena. Hay otras que se les ha dado por el charlatanismo y ser mediáticas. Esta nunca sucumbió, la doctora Cheto nunca sucumbió a la cuestión mediática, lo cual la enaltece mucho más. Entonces, ahí comimos y ahí me pasó un secreto de Estado Mohamed Elbaraday, egipcio, que luego esa organización obtuvo el Nobel de la Paz. Y luego se lo prometí. Me dice, Norcorea, ya lo puedo decir, ¿eh? Años después. Sí tiene bombas nucleares. En ese momento tenía seis bombas nucleares. Yo le prometí no publicarlo y cumplí. Ahí está mi amiga, la doctora Cheto, de testigo. Y ya luego salió que hoy Norcorea tampoco se sabe realmente cuántas tiene. Yo he leído de todo, desde 20 hasta 60. No lo sé. Pero obviamente ha de estar en ese rango. Y Israel, aquí lo más importante de las bombas nucleares de Israel no es que el número, sino la calidad. Porque también he leído que el tipo de bombas nucleares que tiene Israel son del género de fusión. Fusión, no fisión. No han seguido tipos de armas nucleares. La de fusión, tipo termonuclear, es como... Hemos escuchado a Jalife que, bueno, también ya mete a México acá en las contradicciones políticas que eso me interesa ahora, pero ya habla de bombas nucleares. Esto puede terminar mal. A eso voy. Que esto puede terminar mal. Ya Norcorea tiene bombas nucleares, Irán también las tiene, Israel las tiene, Estados Unidos, Rusia. O sea, eso, olvídense, nadie quiere esto. Por eso, que este no es un tema menor el que estamos tratando el día de hoy. Y vamos a ver la última parte de Jalife. No sé si hay una parte que corre al siguiente post que dice que viene la guerra final. ¿Cómo le llaman? Sí, vendría a ser este como un armagedón, una guerra mundial. Ha dicho Jalife un dato más mientras ven esas imágenes, estimado Ricardo, que él ha dicho Israel nadie lo controla. Ellos pueden tener 90 o 200 bombas y nadie les pone parámetros. En cambio, a Irán le paran controlando y no le dejan y están que le ponen límites. Entonces, eso también ya es algo que puede desencadenar más grande. Putin habló hace unos días, en Hablo del Pueblo justo a pocas horas de él hablar pusimos unas declaraciones que hizo Putin y en el sentido dijo Israel tiene el derecho a defenderse, pero tampoco no es ir contra todos los civiles. en este caso no dijo Putin pero podría tratarse de una limpieza étnica como Kosovo, Yugoslavia, Croacia y ahí sí entró la ONU, Ricardo, pero acá no entra la ONU. Una pregunta, vamos a hablarle al público de lo que es la franja de Gaza, ¿ya? Porque la gente dice la franja de Gaza, ¿qué cosa es la franja de Gaza? Sí, la franja de Gaza es 350 kilómetros, son casi 40 de largo y casi 9, 10 de ancho, son más o menos, no llega a los 400 kilómetros cuadrados, viven más de 2 millones 280 mil personas, en este momento ya se habla de una migración de personas hacia el sur de más de medio millón y se espera otro medio millón para mañana, quiere decir que la mitad se está despoblando y yendo hacia la frontera con Egipto. Pero ojo, ojo, que Gaza es el territorio más chico con mayor densidad poblacional. Y hay algo más, desde hace 14 años está en constantes bombardeos y guerras. Vargas Llosa siempre tuvo una inclinación por Israel, pero cuando su hija Morgana, que es fotógrafa, quiso ir a Gaza, fue y Vargas Llosa fue y dijo cómo puede vivir acá, cambió su posición y dijo no puede ser posible, esto es anti-humanitario lo que se está viviendo en Gaza, esto hace varios años, de esos años a la fecha han habido 3 o 4 enfrentamientos fuertes, es una población que ahora estamos viendo totalmente devastada. Pero ahora te hago una pregunta, con esta decisión de Netanyahu de quitarles el agua, cerrarles las fronteras, quitarles la electricidad, quitarles el internet, quitarles el abastecimiento de comida, estás poniendo al gato contra la pared y lo vas a matar, y el gato va a saltar, y tiene a 76 kilómetros la planta nuclear de Limona. Y aunque pareciera que los palestinos son mancos y que tienen armas de menor... Sí, que son los fusiles, esto, hoy ya han demostrado que tienen drones, hay un financiamiento externo muy fuerte de organizaciones que les están apoyando, pero... Vemos eso después, yo lo que quiero parar aquí es que no son mancos los palestinos, han demostrado que al Mossad, que es el sistema de inteligencia más perfecto del mundo, le han dado vuelta. El jefe de seguridad de Israel, o sea, el que viene a ser el ministro del interior del gobierno de Netanyahu, está con las barbas en remojo porque se lo quieren tumbar. Ya tienen que hacer un pacto político entre los enemigos que antes eran los dos partidos, laborista y el otro... El Likud. El Likud se están abrazando hoy día porque se han dado cuenta en lo que se han metido con las declaraciones de Netanyahu que dijo no va a quedar uno vivo allá en la franja de Gaja y vamos a ir por Hamas y vamos a liquidar a Hamas y vamos a liquidar a quien encontremos. Esto es una guerra, dijo Netanyahu. Ahora parece que ya la situación tiene que bajar el lenguaje y Netanyahu que baja su popularidad enormemente pone a Israel en el punto de la noticia mundial porque ya interviene con dos portaaviones Estados Unidos. Ya llegó el Gerald Ford y ya llegó el otro portaavión que con esos dos portaaviones destruyen lo que encuentran en el camino. Eso es para darle una amenaza a los países árabes aunque Israel ha logrado muchos acuerdos. ¿Por qué no va a mandar dos portaaviones para la franja de Gaza? Y dijo Netanyahu algo también. Quieren algo más. Fuerte. Eso lo dijo los primeros días nomás del conflicto que se inició el 7 de octubre. Netanyahu dijo va a cambiar el mapa del Medio Oriente como diciéndole a los demás países estoy dispuesto a todo y voy a expandirme más y diciéndole a Hamas que los pudo desaparecer del mapa va a cambiar el mapa del Medio Oriente dijo Netanyahu que es primer ministro y la parlamentaria esta Gottlieb que es del mismo partido de Olicut. Porque hay una figura acá ¿no? A ver si yo voy siguiendo la lógica tuya Rafael si llegan dos portaaviones no van a ir por la franja de Gaza pues que es un balneario prácticamente. Es un puerto es un puerto de pescadores en realidad en la Biblia está que era un puerto. No es cierto es un puerto de pescadores ya están ajustándolos ¿no? para reventarlos por ahí los han llegado los norteamericanos a ver si digo bien las cosas y ustedes pueden refutarme han llegado los norteamericanos a decir este es nuestro estado número 51 pues Israel es nuestro estado número 51 lo vamos a proteger lo vamos a cuidar y aquí ya hemos entrado nosotros no ese es el mensaje no ese es el mensaje final donde los ingleses que tuvieron como años como mandato británico después de la segunda guerra mundial el control sobre Palestina y dejaron instalada la guerra porque ellos la dejan instalada se van y lo dejan para que se maten ahora llegan los norteamericanos después de unos años ¿no es cierto? a decir nosotros venimos a salvar a estos pueblos y vienen a salvar Israel ¿no? entonces llegan solamente a salvar Israel o la presencia de estos dos portaaviones es un aviso a Libia a Siria a Egipto y a Irán y a Rusia también como diciendo por si acaso yo tengo marcado mi territorio entonces Putin también ve el despliegue de fuerzas que tiene Estados Unidos entonces hay muchos poderes acá en juego que cualquier cosa puede encender más la mecha hay mucho de tecnología en juego mucho de economía tema petróleo hay mucho de religión no definitoria pero también influye y hay mucho geopolítica bien entonces hemos terminado por ahora este capítulo de Israel que puede continuar también porque estamos haciendo un análisis global del cuerpo que es el mundo el día de hoy un cuerpo globalizado la palabra me gusta en términos de las ventajas que tiene la globalización de que uno se entera y puede entender que lo que está pasando allá por efecto rebote viene acá porque somos un organismo vivo el mundo es un organismo está todo amarrado ¿no? no solamente el problema es aquí el lenguaje está comprobado que el lenguaje es el detonante de todas las guerras y aquí el lenguaje es cada día más violento miren el lenguaje de Argentina entonces terminamos este capítulo diciéndoles a ustedes que la guerra de Medio Oriente puede rebotar con un sionismo solapado en manos de mi ley en Argentina esta es una opinión mi ley para mí representa el sionismo en la Argentina tiene el mismo discurso de Donald Trump que hace unos años se le ocurrió nombrar a Jerusalén como el lugar base para la embajada de Israel en Jerusalén eso fue ya como diciendo acá estamos nosotros no se metan que la tierra prometida es nuestra fue un mensaje muy fuerte el que dijo Trump ahí yo estoy haciendo un análisis de lo que escucho de lo que leo de mis propias conclusiones de que aquí hay muchos actores y también se juega la política sudamericana latinoamericana desde México desde la tierra de vamos a decir del río Bravo hasta la tierra del fuego porque va a haber fuego en Argentina y va a haber mucho conflicto Dios mediante que no ocurra esto con el triunfo de mi ley en la república argentina ¿por qué? porque mi ley abiertamente ha atacado al papa francisco se ha enfrentado a los cristianos del mundo mi ley se ha enfrentado contra los musulmanes y mi ley obviamente protege a los judíos nunca ha tocado a un rabino jamás ha tocado a un sionista y esto ha preocupado también a un sector de la Argentina que ve que mi ley era la pieza soñada por aquellos que en 1947 estaban debatiendo en las Naciones Unidas si el lugar donde se instalaría la nueva república judía iba a ser en Ghana África en Sudamérica Argentina o en Medio Oriente Palestina al final se quedaron con el Medio Oriente y una reflexión final y última de este capítulo lo ha dicho el embajador de Palestina en España el embajador actual los nombres googleen porque son nombres que yo no manejo son nombres difíciles ha dicho que curioso miren la reflexión que termina este este capítulo con las palabras del embajador que curioso que en los países donde se congrega el 5% de la población mundial se venden el 70% de las armas nucleares o sea el 70% del armamentismo del mundo se vende donde está el 5% de la población mundial es una reflexión que te la dejo para que pienses por qué terminamos con este capítulo ¿te parece Rafael? o algo más sólo una acotación de Milley efectivamente el análisis es certero Milley quiere imitar en toda Trump Trump llevó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y durante la campaña que ha dicho Milley la embajada que está en Tel Aviv de Argentina también la va a llevar a Jerusalén Perú tiene su embajada en Tel Aviv porque lo de Jerusalén estuvo en discusión mucho tiempo por resoluciones de la ONU pero está yendo al extremismo como has dicho el representante del sionismo en Argentina llevar esa embajada es provocar puede haber una serie de cosas Petro se enfrentaba a la embajada de Israel para que no mate a los civiles es generado una serie de problemas pero Milley si está con todo imitando a Trump que llevó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén pero Milley es Trump Bolsonaro pero sin experiencia con un carácter bastante duro difícil y yo pienso que si gana Milley va a tener dos grandes problemas el primero reconocer que para ganar tuvo que mentir habla de la casta política argentina pero él ya va a negociar con la casta a la cual criticó él es parte de la casta y la segundo problema va a tener Milley si gana es que va a tener que pactar con sus enemigos políticos a quienes ha insultado agredido ha vejado durante años entonces quedaría como un farsante ante sus electores y un traidor ante sus electores ese es el riesgo Milley pero cuál es la ventaja de Milley que Milley ya tendría como siempre ocurrido en Argentina porque los argentinos en eso son conocidos que siempre están con el ganador después si gana Milley todos van a estar con Milley obviamente para salvar la Argentina de lo que puede ser un conflicto porque están viendo lo que ocurre en Palestina con Israel y ellos no quieren que ocurra esto entre los argentinos peronistas defensores nacionalistas que vendrían a ser vamos a decir así metafóricamente los palestinos los palestinos y los israelitas vendrían a ser lo que representa Milley grave la situación en la Argentina y con esto terminamos este capítulo que el día domingo 22 de octubre verán ustedes si nuestra mirada se anticipa a los hechos que pueden ocurrir en el tiempo muchas gracias y volvemos con el siguiente bloque aquí en esta saga que va a durar toda la semana sobre el análisis de las implicancias de lo que ocurre en Medio Oriente en el cuerpo vivo que genera reacciones en el mundo entero